Se lo esclayó así, joder. Che. Ardilleta, levanta las manos. Bajate del auto, por favor. Bajate del auto, por favor, Ardilleta. No te lo está diciendo en usuario. Bajate del auto, por favor. ¿Y cómo sé que sos un administrador? Ah, pelotudo. Ahí está, ahí está. Vení. Correte, creo que está haciendo bien. Decime, ¿qué pasa, brother? Levanta las manos, bolá. ¿Por qué? Apretá la Z, levantá las manos. Sí, sí, pero te vas a robar, amigo. No te voy a robar. Está, está, igual, no tengo nada. Vamos, levantá. Che, estos guachines nos están partiendo en zona segura, no dijiste nada. Está, está, levantá las manos, por favor, dale, bolá. Ya las tengo levantadas, amigo. ¿Qué más? Con la Z. Está, está, la estoy levantada, eh. Está jodiendo, no me acuerdo. No, no, no me aparece. Estoy apretando la Z, ¿querés que compartas pantalla? No, ahí está, ahí está. Ya me dejo. Ahí está. ¿Qué pasa que están acá mirando, curiosos? ¿Puedes ver ahí? Les conocieron una banda, eh. Sí, porque tengo un rifle, el arma tiró al pesado y eso mejor, está. Estás re equivocado, amigo. Estás re equivocado. Por eso no se pueden mirar las armas igualmente cuando es el menú de juego. Fijate, ¿querés que te mando una foto? No tengo ni pistola. Olo, te vi con el arma tiró al pesado. Trae un segundo aquí, ya vengo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Chéver, yo no tengo arma. ¿Y quién te dio el pesado? No lo tenía yo, Vir. Sí, lo tenía vos y yo te lo había dado. Bueno, mandame una foto, eh. Lo tengo grabado. Bueno, mandame la grabación. Bueno, pero te pregunto, ¿qué hacías con un rifle motivado? Va a moverlo, va a moverlo. Va a mover la grabación en el que tenía el rifle. Estás re equivocado, amigo. Te lo vi a otro. Tenías vos el rifle, capo. Hasta AK-47 tenés. Tenés AK-47, un rifle francotirador pesado, tenés un machete y una pistola. Estás re equivocado, amigo. Tus compañeros también están armados para los dientes. No sé dónde sacaron tantas armas. Pero bueno, seguís siendo lo que vos quieras. Y aparte, el DOLAPE tenía la tremenda apariencia de nuevo, boludo. Ahí lo tenés siendo BDM. ¿Estás bien? A los amiguitos. Hola, hola. ¿Estás bien? Voy a suponer que eso fue lag. Váyanse los que no están involucrados, por favor, que se vayan. Si. No, no, espera, espera. Está limpio. Boludo, Nazi, lo vi con un rifle sacó. Yo lo vi que sacó pistola. No sé, el forro del ojete se la sacó. No sé dónde la guardó. Eh, ID 105. El 105 es el amigo de él. Tráelo, a ver. Mirá, yo lo vi a los tres que te sacaron arma. Los tres entraron recién, supuestamente. Los tres sacaron una pistola. Ahora este lo revisamos y no tiene arma. No sé de dónde, cómo hizo, bro. Yo lo peiteé y el chabón sacó un arma, bro. No sé. Yo llegué hace cinco minutos. Nos dijiste que nos vayamos a cagar a tiros afuera, qué sé yo. Te seguimos, nos empezaste a disparar. Nazi, ¿tiene algo? Este es el otro, el pelado es el otro, bro. Los tres sacaron arma, bro. Los tres sacaron arma, bro. A ver, pará que... Tomó mi denuncia al final o no? Ahí está. ¿Pescadito o yo quiero? Sí, ahí es pescadito, ahí son los pescaditos. Los tres tenían un arma encima, bro. Los pequé yo. El único de atrás sombrero allá en la esquina con... Este no lo podés saber en rol. Qué rápido que lo descartas. Pero pa, si ni siquiera estamos en rol. Estamos contados en este tipo, no mezclen las cosas. No, ahora ya está. Ahora ya sabés que la descarté y me podés llevar preso, brother. No, ¿por qué te veías preso? No, ya está. Ahora ya está. Ya se cortó el rol. Tendré que son administradores ellos. Tendré que son administradores ellos. Sí, pero están de policía, amigo. Ya fue, ya se cortó el rol. No estamos, no estamos de policía, pa. Ya está, bueno, bueno. Nazi, al 105 ya lo podés bañar por PG, por DM y MG. Lo hizo delante mío, tiene tres keys encima. Lo kickeaste por PG. Pero es motivo de ban, no es motivo de kick. Yo tengo kick nomás, él tiene ban. Se equivocó. Cuatro veces seguido se equivocó. Dale, amigo. Una vez sola. Cuatro kick tiene encima. Bueno, a ver, ¿lo van a cortar? Lo sacaste dos veces, primero que nada. Desde el primer momento que llegué me sacaron un arma amenazándome para matarme acá en... Mataron también gente. Mentira, estás re equivocado. No dijeron nada a esa gente y los mataron. Estás re equivocado, vos viniste y nos dijiste, Eh, ¿qué armas tienen? ¿Se las queremos comprar? Que vale un millón. Y te hicimos roliar, te hicimos roliar. No, la verdad que está flasheando cualquiera. Bueno, si sos un guachín vas a seguir un guachín eterno mío. Estoy mintiendo, dale. Sos un nene, amigo. Presentá las pruebas, si tenés pruebas. Bueno, pero me está... Yo te... Boludo, no me podés decir que no te vi con un Frank Rifle del francotirador pesado. Se tiró por un puente ese, no le hice nada. ¿Te vi el rifle del francotirador pesado? Si me mostrás las pruebas, yo te hago el reporte. Bueno, vos mostrás... Yo te voy a oír. No, pero igual, si tenés pruebas grabado, conoces tu opinión. Yo soy... Yo soy Cacho. Rita. Me... Me matame. Ok, pero yo quiero verganza. Verganza. Anda, boca. ¿Qué? Anda, por el problema. No. No. Ahí está. Ok, está. Por acá, es esto. Pero no, no, un poco de depred grado. Dó Cette Maura. Cebe ese auto. Ahí está en el juego. Pero cerra el auto, boludo. Si tenés acá atrás. Pedazo de tarado. Y ahí está en el juego. y después fijate quién soy amiguito, ¿vale? No, porque yo no uso cheats Yo soy un fanático A ver qué... ¿Quién sos? Que se compra cheats de 5 dólares al pedo para ponerse y sacase arma ¿Qué cheats de 5 dólares? Escuchame, querés que te firme Tienes que ir permanente Tienes que ir permanente Estás re equivocado amigo, pero bueno dale Si sos el dueño del servidor, báñame No gané un co Yo ya te hubiera báñado Desde el primer momento que me saqué del triple Y me ha continuado pesado, yo ya te hubiera metido permanente Mirá, ahí tenés uno amigo Eh, eh, eh Disculpame, te pido un millón de disculpas Pedile dos, nada más, que este medio downing Recuerda las últimas dos palabras, nada más Aparte, Nassi vos fijás que tipo está de... casi de foul Se nota que trae a Nassi Casi Te lo tiro flow igual Pero pasa al chabón le gusta estar así Mirá como guardea el 95 y el a Minito Cada uno por su lado, ¿sí? ¿Lo cortan aquí? ¿Puede ser? Pero estás re equivocado No, no me voy a morir, shifle Cuidate Minito Eh, mi problema Le tiré así Perdón Basta de pegar amigo, basta de pegar Es mi problema, Poli Che, fantasma, vení que te firmo el perfil, dale Dios mío, se van Bueno, ya está, corten el sistema en el stream ¡Lora, firma! Ima, venía al canal de soporte Voy, 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 voy Y me cambié el torso así nomás Y le di al enter Pregunta a la chancleta Dale, escuchame mono, apretá el F8 Y escribí Register Y ahí te vuelves a dar más de cero A ver A ver Con la chancleta Y ahí es No, no 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 ¿Qué pasa? Ah no, te estoy entiendo... 110 me dijiste, ¿no? Si ¿Qué? ¿En la toca ahí? Si ¿En la toca ahí? ¿Qué? ¿En la toca ahí? ¿Qué? ¿En la toca ahí? De una fucking textura, ¿no? ¿Qué estás tomando? ¿El pico? Si Va ¿Y luego vaso? Si, pero traje otra coca yo ¿Qué? Traje otra coca Mirá si voy a abrir otra coca There, dale. Lo voy a ponerle Dale, lo voy a poner. ¿Qué? ¿Tú no? ¿No? ¿Qué? 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 No tengo auto Gracias ma Y ma, fijate si saca armas sin pasar por un ammunition o algo, no debería ¿El 110? Si, estoy con el 110 Si, mirando aquí Espeitealo todo el tiempo eh, no puede sacar armas, no puede sacar nada sin pasar por un ammunition El tipo es nuevo, acabo de entrar Yo lo vi a los tres que sacaron armas y de repente desaparecieron las armas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que ganaron secuestrando Ah no Ay que feo el personaje de ese Que mierda es Que onda amigo Que onda amigo Todo bien Que onda como borrata Señores Pinta la peor o no pinta la peor Como quieras Mi compañero No no como vos quieras pensalo bien somos tres Y a rugby encima Tu compañero que papi Terrible Fernando La mina cara de hombre igual anda con ella Sacó un fierro recién no? Si 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 sacó un fierro Pero esa no la revisaron Si Si La revisaron a todos estos tipos no pueden tener fierro encima Este mierda me va a sacar FK No importa la grabacion no lo se porque ¿Qué gana vos, Riggs? ¿Qué gana vos, Riggs? ¿Qué gana vos, Riggs? ¿Viste lo que le puso de motivo, boludo? ¿Qué gana vos, Riggs? 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 ¿Se tepearon? ¿Se tepeó él? No, 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 no... ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Se cayó? No... Apareció atrás de vuelta, no sé por qué... ¿Flor de la gas o qué andas? OCT OCT Ahora me he iniciado el juego sin terminar de subirse No Chabón Se esta cayendo Carrot Mira Se quito vida Si 37 nomas Ya se verían muertos este tipo Vito, no le podes cargar que se no se como Ahí le cargo mami Vamos a ver No 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 entendes que me caigo virgen Dejame manejar Vos sos el virgen boludo Subite dale Che esta corriendo demasiado rapido ese protudo ¿Quién? No ¿Qué? ¿Qué? Boludo Boludo ¿Cuál? El rubio sacó A ver Espera Deja ver el video No 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 Chicos Chicos Este ¿Vienen? Dale boludo Che el 110 acabo de sacar un arma y jamás pasó por una munation eh? Si Si el que vanillo Si el que vanillo No Ahora el 110 de ahora El que estaba con esos dos Va uno de los tres De los dos que quedaron Ese ¿Cómo se llama Isma? Eh Yago Yago Ese Yago Dice Isma recién que lo voy a sacar un arma Espera Espera Estoy chequeando el video Esperame Y este Ardillita el 68 acabo de hacer PG boludo ¿Nazi? Si, si, pero que tiene los locks Eh Esta chateadísimo este tipo boludo Se acabo de pegar flor de palo Pero flor de palo se pegaron El palo no es mucho porque el palo es este De ese zafa De ese zafa De ese zafa De ese zafa 13 de vidas se saco Se pego otro palo Se saco 37 Ahora esta full vida otra vez A ver chequea que Es mucho para curarse Porque se puede empezar a comer Y tienes 200 de vidas Esta bien No comió nada boludo Estoy mirando Que onda botón En ningún momento comió nada No hizo animación de nada Te tengo que subirte en el perfil No gracias No no Pasame tu perfil y te firmo boludo ¿Cuál hizo? ¿El ardillito o el otro? El ardillito El ardillito Si yo me he fan o no? 68 No, ¿por qué? 68 Vamos a parte Si querés No vamos a parte Vamos Vamos Yo tengo nada Venite misma Voy, voy Vamos Vamos Pese que no había administradores Te perdí No, no hay drama No hay drama Este... ¿Vos ves? Si que te ves en stream, ¿no? Si Pasame el link Ahí te lo paso Te paso el canal, ¿no? Si, vos Ya lo corté Ya lo corté Te lo tengo que resubir Uh, me resi di la gorra viejo Uh, me pincharon la rueda ¿Yo te voy a decir una cosa? Uh-huh Fácil Tu stream Va tu stream Es un boleto para saber si te quedas o tenés Vos hace lo que quieras, eh Yo te voy a mostrar nada más lo mío Porque... Aquí me estaban, este... Es más, si querés me voy ahora Porque vos no me vas a condicionar a eso Ya, ya quiteo No, 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 no Si me vas a condicionar eso No me estás dejando Terminé de hablar Me está diciendo aquí este usuario No, no sé Un administrador, perdón Me quite todo viendo Te has pegado un palo también con el auto Y de la nada Has recuperado toda la vida Cuando aquí no tienes recuperación de vida tampoco Y a no ser que hayas comido ¿Entiendes? Yo no sé cómo... Yo no sé cómo se me pasa eso Pero me pasaba Creo que era un bug Porque hablé con otra gente Y también le pasa lo mismo Ajá Escuchame ¿Dónde te... ¿Dónde pongo el link este del Discord? Del... Twitch, perdón A ver... Create un ticket así nomás Y lo cierro el toque A ver Señor, levantes las manos Señor, levantes las manos Yuta de mierda A ver Toda la gente Digamos el servidor Estaba quejando de ustedes Que tienen un cheat Y yo soy muy flexible Y yo no le... Se dejó pasar para ver qué onda Yuta de mierda Ahí está Ahí está Ahí está Sí, sí ¿Puedes levantar las manos, por favor? Ajá No, ayer no me rindas De ningún chuta ¿Puedo hacer caso, señor? ¿Aventar las manos? Escuchame Se borró Si me ganan el mano a mano, me entrego Voy a usarlo ¿Pudiste abrir el canal? Eh... Apenas... ¿En videos? Sí, sí, para, para, para Las manos Este... Pásalo de vuelta Pásalo de vuelta ¿Por qué? Salta el... El personal bypass Ahí te lo pasé ¿Perdón? ¿Lo pasaste por el ticket? Te lo pasé privado, sí No, porque el... No sé por el ticket se... Se desapareció Señor, ¿qué es el ticket, por favor? No, tranqui ¿Me permite? No, me traigo Tengo chuta Se está subiendo igual Ajá Este... ¿Puedo decir pelotudo? ¿Hm? ¿Podría decir pelotudo? No te conozco, mío Me acabas de pasar... Un link... Que si quieres es de Twitch Amigo, estoy en mi Twitch Si quieres es de Twitch A ver, pasame lo mío, guachín Señor, me permite el DNI ¿Qué pasa? ¿Cómo? Escuchame... Nasi, ¿cómo doy el DNI que me lo está pidiendo en gorra? ¿Hm? ¿Cómo doy el DNI en el juego que me lo están pidiendo? No... F5 No, no me aparece nada... Ah, para que tiene el hígado abierto Ahí tiene gorra Ya, lo tienes offline, bien ¿Tienes algo cambiado en Twitch o no? ¿Cómo? Si tienes algo cambiado en el Twitch ¿Cambiado en qué sentido, no? ¿Onda en mi Twitch? Eh, sí, ¿por qué? Señor, voy a proceder a cacherlo No, menos que me caché, eh No sé, me llamó la atención como lo he sorteado al link Puta madre, boludo Ni siquiera me ha pasado el link de Twitch ¿Tienes policías 13, boludo? No, no, está bien, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Estés horrible, policías 13 este Yo decidí que me querías volver con algún, este Con algún tracker de IP o algo de eso Porque era muy shardly que me ha pasado ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No, nada, o sea, pensó que me has pasado un... otro link No, no, tipo, yo copié y pedí el link del canal, digamos Ah, está bien, está bien Fui a Twitch Copié ¿Qué? ¿Y qué lo pasé? En Voyfar, che En Voyfar, che Pero escúchame, que nosotros no estábamos chateados, mío Si estuvimos con los pibes, ellos que nos denunciaron Estuvimos a romperla como media hora Parecía un poco violata que lo... lo quisieran al stream Estaban a proceder a cacherlo Estaban sacando un rifle pesado Che, borra Estaban diciendo de que... De que ustedes están todos armados, boludo Y yo la verdad que no sé qué es cierto o por qué Pero fíjate, no tenemos armas, o sea, no hay chance de... Es que, a ver, al chico este, a Lil, a Uchito, puede ser el que vane yo Él, por ejemplo, no tenía nada Pero... yo lo estoy despequeando a ustedes Cuando lo estoy despequeando me doy que él... Claro que, escuchame Empieza a tirar con una UCI y no sé de dónde No sé de dónde habrá sacado el UCI Que se nos está bobeando el F2 Se lo avisamos a Chancleta varias veces Que le dijimos que el F2 no nada Te escuchame una cosa Yo UCI no tenía, yo tenía el revólver Había uno que estaba tirando con UCI Que el que tenía UCI es el que lo baneé No, o sea, me baneaste a mí Y yo bajé y tenía un revólver en la mano Que cuando lo estabas enfundando Después lo volví a guardar Pero era el revólver a mí Claro, porque te vi y tenés una UCI Pero el revólver, o sea, no hay ni chance de confundirse en los disparos ¿Qué sé yo? ¿Cómo te confundiste? Yo soy Lil Launch y soy el que baneaste Yo tenía el revólver Disculpame, ¿dónde sacaste el revólver? ¿Cómo? ¿Dónde lo saqué, amigo? Si, ¿de dónde lo sacaste? ¿Dónde lo sacaste? Un a los pibes ¿Qué? Ni lo compré, me lo dio uno de los pibes ¿En qué momento? ¿Antes o después de que te caché, nazi? Después de que no me caché ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Tiene derecho a un traductor o intérprete Si usted es del extranjero Tiene derecho a unas... Voy a esperar al 60 Y decirle que me deje hablar Porque no se cae en la boca Tiene derecho con mi de bebida En caso de que lo necesite Chancleto, me está procesando y víctima quieto Llegó, cerralo, cerralo todo un rato Te expecté en todo momento Y en ningún momento te acercaste a ningún otro jugador No pasaste por una Monation No sé dónde pudiste sacar el arma Y se nos venía una oleada de gente en un momento Y no sabíamos quién era quién Está bien Enfrente de Ash Dijimos que después de que lo revisaron ustedes Eh, bueno, por abardear hay 30 minutos, tranqui Oh, menos para hablar algo Así que... Siga abardeando No está diciendo que le agrega más tiempo ¿Se pueden temer? Lo puede... Eh, decirle que... Espera un poco Le digo Escuchame, 37, policía Estoy con un dios Sí